Sí, ¿no? Es que ha pasado, además. Sí, ha pasado. Dima a saber cómo irá. Imagínate que va como en verano, así, solo con bañador. Sí, puede pasar. Lo que pasa es que en verano no da clase. Pero sí, sí, ha pasado, ha pasado. No... Detrás de la puerta. O digo alguna cosa, o se oye algún meme de fondo. Es que tampoco me tienen todos esos tuyos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dirán, perdonad, es que mi hijo está un poco malito. Anda, anda suelto. Anda suelto. Anda suelto. Se dio buenísimo. ¿Qué pasa, Daniel Shang? Está solo, como siempre. No, ¿viste? Hay una, chicos. Me metemos aquí a dos. Pues tengo uno. Qué mejor. Sí, pues... Me ha dejado media vida. Sí. No, no. Qué pesado, tú. Está dando ahí. Ahí vale. Oye, Erwin, que no estás con la cesta. ¿Eh? No, es que caí antes. Oye, hombre, ya era hora de matar esos espirituos. Ya voy para allá, chicos. Esperadme. Ok, Minish, y potion grande. No voy para allá. No voy para allá. No voy para allá. Aquí hay Greta. Mira, las que te gustan. Oh, verde. Mierda del bolancho. Oh, eso es el que hay que ofrezan. voy a estar super focused ya llegó chico Y ahora hay nadie, ¿no? No Joder, perfecto Eso puede lucear tranquilo Cometa azul Ya, lo estoy viendo desde el planeta de la gente ahora ¿El qué? ¡Francí esta visita! ¿La visita? Sí Que estás viendo el planeta Vegetta ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta, 377 ¡Muy bien, estoy en el planeta Vegetta! Y bueno, chicos El otro día vi que subió un vídeo De... Como que estaba... Como que iba a abrir cajas de CSGO Sí, están todos abriendo cajas ¡Cincuenta añados! ¡Se cumplo ya, Willy! ¡Cincuenta! ¿Qué está fomentando la ludopatía? Es tanto es igual ya Es tanto es igual, ¿eh? Es tanto es igual, ¿eh? Y bueno, vamos a abrir... Atención, ¿eh? ¡Cincuenta cajas! ¡Cincuenta cajas! Allá por la noche No, pero... Sí, sí El Frank, el Stash... Se los atraía todo ¿Por qué? ¿Cómo directo? Al lado oscuro, ¿eh? Desde que volvió... Desde que volvió a ser amigo con... Willy y Rex... Sí, sí... ¿Qué pasa, Willy? Willy... ¡Ahí se ve! Willy... ¡Muero! ¡Que has venido contra tu man! ¡La zona, la zona! ¡La zona, la zona! ¡Mejor esto! ¡Uh! ¡Clareta, Vegetta! ¡Eh, Luis, Luis! ¡Moto, moto! ¡Vegetta! ¡Eh! ¡Vegetta! ¡Eh! ¡Vegetta! 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 ¡En un subo de f... ¡De Fortnite de mierda! Dani, no veo un cagao ¡No, yo subo, yo subo! ¡Un subo de f... ¡Un subo de f... ¡Es un peto saltando! ¡F... ¡F... ¡De mierda! ¡DONO! voy a por ese globo ahora vengo vamos vamos esto no es minecraft no es ese globo me acabo figurando un personaje vale vaya mierda el boloncho pero se están pegando duro delante rodea rodea señorío hostia ahí hay más construcción pegándose están disparando a ti Dani pero que estás haciendo que estoy haciendo mira y aprende eso no lo vas a matar mira y aprende es que no sé que estabas intentando hacer con esto mira 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 claro es que les ha tirado una mierda de que te crees que lo vas a matar con eso son jugadores experimentados son jugadores profesionales a lo mejor alguno eso no sirve ya hay gente por aquí también claro van como locos otro de vida voy a ir con el speederman speederman joder tienes localizados me pide este me pide el cerdo pide coger las pichas con el ya lo sé ah buena buena que está bien la luz está bien la luz ahí ahí ya la tengo bueno la ranimo ¿a ti mismo? mismamente ¿no? o que lo que venga va 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 se ocurre algo ojalá se puede ojalá se pudiera dentro corre que ya te están oyendo no veo a nadie es que raro no me creo que vengan es que no vengan ya eh es raro speederman yo voy a lootear aquí mismo aquí tienes bidón Dani aquí tienes bidón pero me te he revivido aquí mismo looteo aquí tienes bidón y tus materiales ni los han cogido ¿pa' qué? si han visto que hay un nuevo han dicho que si este pavo es malísimo no se merece el loot cogerle el loot pero hay que irse vale vale nos han dejado raro por pena hostias no eh tened cuidado no vayáis por donde he ido yo que están por ahí tú vale yo me he salvado porque voy en boloncho una gran bolonchita pues me voy en boloncho están por ahí eh cuidado ¿dónde? Por ahí, por el punto morado ¿Dónde? Ahí, punto morado, está uno ahí, justo ¿Dónde está esto, Blue? Spider-Man, Spider-Man Mucho cuidado, ¿eh? Hay uno con arbusto, creo Por eso Voy a abrir un globo El globo que marqué, eso voy a abrir Vale, recogeremos Su tarjeta luego Ahora os veo Spider-Man, Spider-Man Hostia, se están ahí, tú Joder En el punto morado Y creo que me han visto Pero bueno, voy a una gran velocidad Hostia, he ido para atrás En vez de pararlo Voy a una gran velocidad Hostia, me he quedado sin energía No se puede... Joder, macho, de verdad Es que no tienes ni un segundo De verdad, ni un segundo Venga, hombre Es que ni un segundo ¿Cómo se pispan, tío? La madre que los parió No, y no solo eso Tiene un kilómetro, tío La puntería que tiene Anda ya, tío Venga, que se follen Hijos de puta Sí, me cago en su puta madre Ya verán Ya verán No, no Ya verán Eh, ahí veo otro boloncho Me cago en su puta madre No los veo Y no, no se la come, tío Hostia Tengo otra por aquí Hostia Spider-Man Spider-Man Ahora coge yo la ficha, ¿vale? Hostia Le comentan que estamos un poco mal Eh, aquí hay un... Una esta, tú Ah, que son de las antiguas, tú Qué guapo Que no se mueven, mejor Me voy a tirar más tiempo La tormenta que fuera Eh Seguirán donde Jaime En las fichas Seguramente Que va, esa gente se mueve mucho Vale No, en mi ficha no están Yo puedo reanimarlo Si lo... En mi ficha no están Vale, vale Pues si no están ahí Van a ir a por mí Que no, que no Que iban por pisos Y habrán pasado de largo Ahí no hay nadie Pues coge la ficha, Dani Que lo reanimo aquí Estoy llegando Oh no Oigo ruido Están por aquí cerca La tienes en... Tres Dos Uno Uno Sí, pues por aquí lo puedo reanimar Te reanimo aquí en piso Hay que reanimar en el otro lado Bueno ¿Te reanimo en piso? Sí, sí, vale Vale Así cojo mi lucha Creo que no me ha cogido nada Tampoco No, yo no te pillo nada No me cogen ni el núcleo Voy a ver si encuentro un vehículo o algo Un desgraciado Spiderman 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 Y si no, patita El loco La araña Todo muy bien Hola, genial Patita No, yo tengo Está aquí Se ha quedado Se ha quedado el TK El gilipollas Mátalo 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 Pero es el que me ha matado encima What the fuck Se habrá quedado sin pila En la base de mi mando No lo entiendo Estaba en la casita esta What the fuck Claro Dijo Mea chicos Ahora vuelvo Y ahora se va a ir No entiendo nada Me voy a cagar Cubrito el chico Se van a comprar Sí Literal así No entiendo nada Es que el tío era bueno Y llevaba una super escopeta Y ya ha quedado ahí What the fuck ¿Por qué me han matado? Si le detuviste el pedido Pero es que no lo entiendo No hay Hay una posición grande Ahí está ahí Ya Va Voy a morir por la fe No Voy a una gran velocidad Dany es el que Hay 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 gente en esta montaña No, no, no vengas aquí Ala, ¿cuánto loot hay ahí, no? Es que en la montaña de arriba hay gente No, no, no No merece la pena Quiero el loot Y ese globo Lo necesito Tú verás lo que Ese globo es bueno Tú verás lo que Hay que pillar ese globo A toda cosa ¿Qué globo? Marca azul Ya ves Pero hay Ahí está hoguera Porta No me he acordado Que había hoguera Porta Toma, Dani ¿Quieres boloncho? Sí ¿Te tiene pila? Sí También tiene la mitad Yo es que me voy a coger el skate Ah, no Pero está a 41 de vida Entonces Bueno, coge boloncho Bueno, puedes coger el skate No cojo nada No cojo nada Me voy Ante la duda He perdido el skate Ante la duda La más tecuda Ahí ¿Me ha tocado algo interesante? Justo Lo que quería Vale, vale Eh, eh Jaime Jaime, tómate esto Me estoy curando Me estoy curando Oh, nice Toma dos cosas Es importante Joder, macho La madre que me parió Tío Y encima avanza la zona Tío Que os follen Hijos de perra Toja de salud Vámonos Luego Arán Niño, niño Tío Hemos perdido Joder No me jodas No me jodas Tío Vas a gastarla conmigo Capaz de Te la puedo cancelar ¿No me ves? Ya, pero te veo capaz de tirarla con tal de joderme No, no Es el bien más preciado ahora mismo Chicos, yo dejaría hacer tonterías El globo aquí La gente dice que hay gente aquí arriba Sí Hay gente tirando al globo Están, están yendo al globo Y hay gente más arriba, ¿no? Pero estoy subiendo arriba No hagáis eso No, yo estoy en el globo Que hay uno Ah, no? Pues yo estaba subiendo ya Véjate, blanco, blanco, blanco Véjate, véjate, véjate Muerto Tiene, tiene La mierda esa Tiene minigun Tiene minigun Aquí hay uno No estamos ahí Vamos He abierto esto Ha tocado curaciones Bazoca, sí, curaciones Toma, toma Coge, coge Ten cuidado que tenemos uno al lado Cubríos Sí, tenemos otro Lo tenemos ahí arriba Venid aquí, venid aquí ¿Qué es el ron? MB Ya voy Tómate este Tómate el mío Cubre, cubre bien esto Tómate el mío Y ya está Dejad de abrir Cosas, hostia Ah, entonces me llevo eso No, no, me lo digo yo Joder A ver a la mierda Yo no he sido, eh De verdad que yo no he sido Por favor Déjame, me lo No, 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 no No puedo mal Eh, Dani ¿Puedes llevar esto? Eh, un segundo Igual que el otro Que me lo canceló Cuando fue ayer, ¿no? Qué cabrón Sí, cuando fue hace mucho tiempo Vale, chicos Cuidado que hay uno ahí arriba, eh Nos tenemos cerca Eh, otro globo Hay otro globo Está subiendo Están ahí Hay un tío ahí, ¿no? Tira todo Se baja, se baja Se lo ha bajado Se lo ha bajado Se lo ha bajado Me lo han explicado bien Se baja, se baja Cúbreme, cúbreme Es que estoy intentándolo, pero Joder, es que hay Muerte uno Ahora remate Aquí no le sabe nada Bueno, nos queda un dúo y un solitario Ahí hay uno En el punto morado Sí, ¿yo qué? Mini, mini, mini Aquí estamos súper Madre mía, chaval Nos ha costado por revivirte Dos solitarios, dos solitarios Uno está ahí arriba En el punto morado Punto morado Sí, en esa construcción Ahí uno Mira, lo ha bajado Está bajando Ah, sí, lo veo 116 Ah, pobre ¿Solo es uno? No, hay más, hay más Cuenta ¿Dónde voy? Vuelta un dos ¿Nos dos? Vamos Ocho Ocho Ya ¿Qué? ¿Vuelta ahora? En el minuto En el minuto Don't make me alive Oh, sí I'm vital Vuelta ¡Vuelta! Yo